El ex futbolista uruguayo Diego Forlán comparó el atractivo visual de David Beckham con el de Cristiano Ronaldo y al directivo del Inter de Miami superó al portugués. Beckham es natural, Cristiano no lo es, es trabajado, es meritorio, pero lo de David es tremendo. Cristiano es una bestia también, pero es más producido el otro no, salía despeinado y seguía igual. Ronaldo nunca salía despeinado, mientras que a Beckham le faltaba un diente y decías, qué lindo bebé, y ya empezaban todos a sacarse los dientes, comentó Forlán. Cabe recordar que el ex ariete de la selección uruguaya compartió vestuario con ambos jugadores, con Beckham lo hizo en la temporada 2002-2003, mientras que con CR7 fue en 2003-2004. Diego Forlán actualmente es técnico del Peñarol de Uruguay, aunque vio interrumpidas sus labores debido a la suspensión de la liga por la pandemia del coronavirus. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.